Bienvenidos a Mundo Ganadero y Equino, programa de la Corporación de Altos Estudios Equinos de Colombia, CAEQUINOS. Iniciamos el tema de hoy, la raza cimental y simbra, con la nota editorial de nuestro rector Luis Horacio Vélez. La editorial del Mundo Ganadero y Equino. Bienvenidos al Mundo Ganadero y Equino. El tema que nos ocupa en el día de hoy es el ganado cimental, de la raza cimental, que para muchos desconocida, es una raza que se formó en los Alpes suizos y que se propagó por Europa y que ha hecho una buena proyección hacia los países norteamericanos y al sur de América también, en un proceso de hibridación básicamente, para lograr una buena adaptación al trópico con las razas ceboinas. Es de interés general porque es una raza de alto posicionamiento, con más de 350 años de trayectoria, con más de 55 años ya en nuestro medio, en nuestro país, con muy buenas producciones y con unos elementos de fortaleza, de hibridación, que hacen posible una muy alta producción, tanto para carne como para leche. Ya en todo el tema que vamos a tener oportunidad de desarrollar en el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de las variables que tiene esta raza, de la importancia que tiene para nuestro medio y de una raza muy prestante a nivel mundial. Para conocer acerca de las razas Cimental y Cimbra, tenemos dos invitados, el presidente y el director ejecutivo de Aso Cimental Cimbra. Iniciamos entonces con el señor Daniel Espinosa, presidente. Nos encontramos con Daniel Espinosa, él es el presidente de la Asociación Cimental Cimbra de Colombia. Daniel, bienvenido a Mundo Ganadere de Quino. Muchas gracias Tatiana por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno Daniel, empecemos hablando un poco acerca de las razas. ¿Cómo ha sido la adaptación de la raza Cimental y Cimbra en nuestro trópico colombiano? Nosotros tenemos una historia de aproximadamente 50 años, algo más, cuando llegaron los primeros Cimental al país y llegaron a la región de Santander, una zona con hemoparásitos, garrapata, pues. Y a través del tiempo, nosotros hemos venido desarrollando una habilidad, por decirlo así, en los ganados de adaptabilidad. Es algo que está comprobado que después de un tiempo de estar adaptándose, eso se va transmitiendo sobre las siguientes generaciones. Tenemos en estos momentos ganado Cimental en todas las zonas colombianas, en la costa, en Nariño, en el eje cafetero, en el valle, en los llanos orientales, en Antioquia, en muchos sitios del país. Y eso nos demuestra a nosotros que tenemos una raza con una capacidad de adaptabilidad al medio del trópico, pero podríamos pensar también que en el caso de las hembras como tal, montar un criadero, por ejemplo, de Cimental puro, no es tan aconsejable o no tenemos la capacidad de montar criaderos en climas extremos, como, por ejemplo, montería. ¿En dónde se basa la dificultad? Nosotros podemos y tenemos criadores que han levantado y han nacido en estas tierras, embriones incluso importados de Alemania, de Austria y nuestros aquí en el país, y mientras son jóvenes, ellas se mantienen muy bien, no hay ninguna dificultad. Pero cuando llega el momento de las preñeces, cuando llega el momento, más que de las preñeces, de parirse y empezar su vida reproductiva fuerte, eso causa dificultades en las hembras como tal. ¿Cómo es la capacidad lechera y la habilidad materna de tanto el Cimental como el Simbra? Bueno, el punto, puedo regresar un poco, diciéndoles que la adaptabilidad en el Simbra como tal, nosotros no tenemos ningún problema, ninguna dificultad en ninguna zona del país, eso es ya diferente al Cimental puro, porque el Simbra es un porcentaje de sangre, cinco octavos de Cimental, como ustedes lo saben, tres octavos de Brahman, ese porcentaje que tiene de Brahman le da mucha resistencia, le da mucha adaptabilidad, y ya el animal Simbra puede estar en cualquier zona y en cualquier parte del país. El Simbra como tal, es un animal donde nosotros en estos momentos podemos hablar de una excelente habilidad materna, crían súper bien los animales, sus hijos, son animales que van desarrollándose en muy buenas condiciones corporales, pero no podríamos, la verdad en estos momentos, hablar de un Simbra productor de leche, yo no lo conozco en el país, no he visto una ganadería Simbra como tal, donde se esté ordeñando como se hace con los mediasangres o con otras razas. El Simmental como tal, ya el animal puro Simmental, nosotros en estos momentos estamos, por decirlo así, empezando con una generación de hembras muy importantes, que han sido embriones que hemos traído al país, que en su país de origen, de Alemania o Austria, tienen producciones de 10, 12, 14 mil kilos de leche por lactancia, lo que significan lactancias entre 30 y casi 50 litros día por animal. Nosotros en el país no tenemos esa capacidad porque la forma de criar de ellos en Europa, casi todos ustedes seguramente lo saben, son animales que se mantienen en establo, la comida se les lleva allá y es muy diferente al trabajo que nosotros hacemos. Por lógica, cuando nosotros tenemos un trabajo como el que hacemos en Colombia, de pastoreo o mezclado a veces en una semi-estabilización o aunque estén incluso estabulados completamente, las producciones nunca van a llegar a ser las mismas porque nosotros por el clima, por la calidad de la comida, no tenemos esa capacidad de producir tanto.